¡Oye! Alrededor se reúnen en busca de diversión porque conocen el sonido Ellos tratan de ignorarnos pero no lo van a lograr Los banditos quieren acabarnos pero los vamos a aplastar Porque siempre les decimos que están llenos de mierda Y corremos por las calles Y corremos sin temor Porque conocemos el real sonido del hoy Y corremos por las calles, con los mátiles en los pies Y tú correrás conmigo otra vez Los chicos vienen de todos lados, de periferias y alrededor Porque ellos saben lo que hay que hacer, porque escuchan el sonido Tú sabes el camino, cuando el llamado escuchas Con tus botas sale a la calle, y a pasear las putas barreras Tú nos digues a los políticos, jamás los vas a escuchar Tú solo ves la luz, el camino que hay que llevar No hay nada como nosotros, sabemos esa hueá Y corremos por las calles, no nos rendimos jamás Sabemos, escucha tu madre, que vamos a triunfar Y corremos por las calles, de aquí no nos moverán Y por donde casamos, nuestra cifra va a quedar Ellos tratan de ignorarnos, pero no lo van a lograr Los malditos quieren acabarnos, pero los vamos a aplastar Porque siempre decimos que están llenos de mierda Y corremos por las calles, y corremos sin temor Porque conocemos el real sonido del hoy Y corremos por las calles, con los martes de los pies Y tú correrás conmigo otra vez, una y otra vez Ay, 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 ay No se quedan, no se enteran, todo no está igual Único contra el comportista Único contra el fascista Único esta es nuestra vida Único será vuestra ruina No me hables de paz En mitad de una guerra La clase obrera en humillación La nación nos condena a noches De borracera no cae revolución Aléjate, cuando nos veas Apáñate, nos estorba Único contra el conformista Único contra el fascista Único esta es nuestra vida Único será vuestra ruina Único contra el fascista Único esta es nuestra vida Único será vuestra ruina Único contra el conformista Único contra el hippie de mierda Único contra el fascista Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuerte Único contra el fascista Único contra el social Único contra el fascismo Único contra el pobre ¡Gracias! 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 Pero no tienes una vida mejor Podrías comprarte un televisor Salir por él sin que te miren mal Porque eres uno de ellos Este es el precio que hay que pagar Para integrarte en su sociedad Yo me pregunto dónde estás ¿Dónde está tu felicidad? ¡Abre la puerta, escápate! ¡Seguimos en la brecha! ¡Cávate, Dios me detendré! ¡Hace otra vez la cresta! ¡Romperemos los esquemas! ¡Esta puta sociedad! ¡Es el espíritu de hoy! ¡Con nosotros no podrás! ¡Esta puta sociedad! ¡Es el espíritu de hoy! ¡Esta puta! ¡Gracias por ver! 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 Esta más dura, la costura de peritos, supera temperatura, la pasión desesperada Tú, no es que es más esítanos, hija como te quiero, venga mientras voy a morir Ya estamos como una moto, sé que en nuestro sudor es cual, lo mejor te digo, eh, gustando tus perdones Ya te espero la verdad, mis testículos la más de dos, reviros que te dan, eh, yo paro de mirarte De hecho, por todo es madre y luz, que aunque pare nunca ven, es que tengo el papel Somando por la multa, la cariña suavemente, desbordando su alegría, eh, bien senos también así, es como se pierda el día ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo bien aquellos años cuando nuestra vida cambió Donde nada parecía ir mal Chicos de la calle viviendo el día a día sin importarnos nada Nada más que la amistad entre los dos Las horas en los bares pasaban volando Bebiendo cerveza, bebiendo la cabeza Cuantas noches que nunca podré olvidar Miradas que hacían que sobraran las palabras Canciones que llegaban a nuestro corazón Eran tiempos de locura y descontrol Con el tiempo aprendimos En quien confiar Y quien nos dejó de lado Ahora somos uña y carne Y sabemos bien que seguiremos juntos Con el tiempo nos damos cuenta de que las cosas no volverán a ser como ayer Pero seguiremos en la brecha juntos Tú y yo La vida pasa antes de darnos cuenta Pero seguiremos el mismo camino Nada nos podrá separar Con el tiempo aprendimos Oh, en quien confiar Y quien nos dejó de lado Ahora somos uña y carne Oh, y sabemos bien Que seguiremos juntos Los dos Los dos Los dos Seguiremos juntos Los dos Los dos Los dos Seguiremos juntos Los dos Recuerda que hay años Cuando no había que pensar Los problemas y la perversa No se necesitaba más La ausencia no existía Los problemas no van igual Si los dominos me desastan No duraban tres días más Tengo problemas en mi cabeza Que me piden Estar normal El corazón se me acelera Y por las noches Duermo mal Pensaba que el tiempo Curaba todo Me he dejado Engañar Mi mente Bloqueada Cansado estoy No puedo más Los días pasan a toda Y no hago más Y no hago más La rica La rica La rica De niño Majo Enrugada En que Estar Levantarme Cada día Cada vez me cuesta más Respecto Cagir Esta mierda Que me tiene amargao La locura Incontrolable El ambiente Era de flipar La unión es nuestra alma Siempre juntos en el mar A la gente no le gustaba Nuestra forma de actuar Lo fácil era clicar Las puñaladas por detrás Me siento preso Sin barrotes Y mi delito Es el pensar Que las paranoias De mi cerebro Nadie las puede Repeniar Me agobio Si hay mucha gente Creo que tengo Obvia social Y no te digo Si me sillas Así que empiezo A perder Despierta Me escondía De todo Y a mí mis hombres Me enfriar Y la nostalgia Me joven Y el pasado No volverá Tirando la cama De mi casa Ya he pensado A pensar Y me he echado Un gran sonrisa Es volverá a recordar Es volverá a recordar La locura era incontrolable El ambiente era de flipar La unión era nuestra alma Siempre juntos en el mar A la gente no le gustaba Nuestra forma de actuar Lo fácil era clicar Dos puñaladas por detrás Dos puñaladas por detrás Dos puñaladas por detrás Desde aquí yo fui rebelde Nunca me gustó estudiar Con el paso de los años Pronto tuve que currar Pronto tuve que currar He vivido en un suburbio Más pobres que los demás Permaneciendo oprimido Por ser de la working class Tanto tiempo reprimido Tanto tiempo reprimido Para dejar de existir Para dejar de existir Esas marcas de sudor Esas marcas de sudor Cicatrices por curar Tantas tardes bajo el sol Te han hecho reflexionar No renierdas tus raíces De las que orgulloso estás En tu mente está presente Eres de la working class Aiyai Hoy Aiyai Wegin scientifique Hoy Aiyai theatrical Mándole borrachos, degenerados Violentos, armados, alcoholizados No son recibidos de ningún lugar Todos los pares rechazados Y es que seguimos aquí Y no vamos a desistir Lucharemos por lo nuestro Larga vida al hoy No, 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 no Lucharemos por lo nuestro Larga vida al hoy Ellos no querían vernos Reparon por vernos morir Bataleos en el intento Larga vida al hoy No, 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 no Seguiremos por lo nuestro Larga vida al hoy Larga vida al hoy Larga vida al hoy Lucharemos por lo nuestro Larga vida al hoy Larga vida al hoy Seguiremos por lo nuestro Larga vida al hoy Te destruyes Con los golpes que te das La vida te pesa Por tu negatividad Sudos frío y malestar Nerviosismo y ansiedad Has vuelto a caer Una vez más Fluye El veneno en tu mente Huye y busca la salida Huye y busca la salida Para confeder heridas Tus pensamientos Nuestro falto autoestima Tus pensamientos no Te dejan seguir Solo tú puedes cambiarlo Solo tú Una vez más Tú eres tu enemigo Tú eres tu enemigo Sometiéndote a un castigo Bruja se la has vestido Y en ella has crecido Pero estamos contigo Para poder salir Salir de aquí Juntos podemos salir de aquí Basta Basta Decimos basta A ese sentimiento A ese sufrimiento Que no para Si bien no acaba Porque vivos Te queremos Y juntos Andaremos Ellos ¡Song människor! ¡Ayúna! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yaúna! ¡Gracias! ¡Song naprawdę! ¡Song năm! ¡Songieważ! ¡Song�! ¡Songelo! ¡Song pleasures! ¡Song democracy! ¡Song purposely! ¡Song Pluto! ¡Songering! Ahora tienes que construir tu nueva vida Para poder revivir esa sonrisa Hoy es el final de tu rutina Y por fin, y por fin, dejar de mal vivir Juntos podremos salir de aquí Basta, decimos basta Basta, decimos basta A ese sentimiento, a ese sufrimiento Que no para, sigue y no acaba Hoy te vivo, te queremos Y juntos andaremos otra vez Hasta morir Levanta la cabeza y dime que no hay nada que cambiar Conformidad y falsotismo Ganas de bobitas Cuando las cosas pasan lejos De ti te da bastante igual Pero cuando ves que estás cerca Con el coño están los demás De veces no te quieres mucho Cuando te admiran los demás Luego te miras al espejo Encuentras tu felicidad Quieres cambiar ruedas a punto Ves que solo eres uno más Encuentras algo que te calma Criticando a los demás No, entiende que no No eres mejor Si juzgas, criticas, te crees superior Entiende que no Busca en tu interior El ángel distinto Nunca es inferior Tras altas las preocupaciones Crees que estás haciendo mal Entonces entiendes la caja Pero soltera tranquilidad Cambiando el amor Por el nosotros Nos intentes disimular Que todo aquello que criticas Es lo que en ti quieres cambiar Busca en fechas y desgraciados Y intentas compensar Todo aquello que atormenta Sin personalidad Después te va acoderando Piencias esto no están mal O no te gusta Y disfruta Indicando a los demás No te gusta No, entiende que no No eres mejor Si juzgas, criticas, te crees superior Entiende que no Busca en tu interior El ángel distinto Nunca es inferior Un nuevo truco Un nuevo truco Su melodía Hecho acorde a que está Hiriendo mi ansiedad Su melodía Que muchos la perseguirán Y pocos gastan ¡Gol! Otra vez más Lozando en el beco su habitad Un truco que Oculta tu agresividad Sabes muy bien Juzgar tu doble manidad Pocando en mí Tu acorde de felicidad Y aquí estás Una vez más Rasgando mis heridas Que ya nunca cerrarán Y otra vez más Tenga ya un más Creyendo que esta noche Son las tigas ditarán Subo y aquí Para tratar de maquillar Heridas que Júria que un día olvidad Y sigo aquí Atinto a tu condividad Me acostumbré A tu cariño giminar Y aquí estás Una vez más Rasgando mis heridas Que ya nunca cerrarán Y otra vez más Tenga ya un más Creyendo que esta noche Son las tigas ditarán Creyendo que esta noche Son las tigas ditarán Creyendo que esta noche Creyendo que esta noche Más, miren, Pero no, Tenga ya un poco No, No, Y aquí estás, una vez más Rasgando mis heridas que ya nunca cerrarán Y otra vez más, de engaño más Creyendo que esta noche son las cicatrizarán Comparte en baza y en directo lo verás No dispares aún, aguanta un poco más Ya puedes tirar, grabando esta noche La audiencia se verá Y ahora metemos tu vecindad Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo en televisión Y así va el mundo, y así voy yo Ponerte al día sin salir de tu habitación Solidaridad, un desastre natural ¿Por qué no antes esto se pudo evitar? Traté los pañuelillos, la novela tan dejar También los pastelillos para el descanso brindar Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo en televisión Y así va el mundo, y así voy yo Ponerte al día sin salir de tu habitación Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo, y así voy yo Ya va el mundo, y así voy yo El mando a tu disposición tras X brutos De diversidad, y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo en televisión Y así va el mundo, y así voy yo Ponerte al día sin salir de tu habitación Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo, y así voy yo Y así va el mundo, y así voy yo Venga, les cascajano, harta de su vida, todo afuera es de dejar escapar Venga, como la mente, en 20, 30, 40 o 50 botas mensuales Venga, se lo tenemos al alcance de su mano, no lo desaproveche, es la oferta de su puta vida Ay De la noche a la mañana, sé que todo me resbala, el alcohol mi cuerpo atrapa De su hechizo nadie escapa, los furgones en la plaza, los maderos van de caza Encapuchados que responden, con cotidias y cascotes Un rapado y una tresta, y una vida de protesta, con disturbios y cerveza La noche será perfecta Vamos todos a la calle, venga que no falte nadie A ver como todo arde, la mañana trará la calma Policía y prensa atacan, los culpables a la jaula La gente que traga y traga, inocentes en prisiones Un rapado y una tresta, y una vida de protesta, con disturbios y cerveza La noche será perfecta La noche será perfecta Solo soy un pobre obrero que tiene que trabajar Para poder mantener a mi familia y a alguien más No me vengas con historias de lo bien que podíamos estar No me interesan tus sueños, vete a la mierda político cabrón Pero la vida es bastante dura Es de la duda la más temuda Pero la vida es bastante dura Vete a la mierda político cabrón En la calle hay mucha mierda Pero nadie se atreva a barrer Busca siempre a un culpable Es lo único que saben hacer Desde arriba nos vigilan Para que todo les vaya bien Y sus perros de uniformes Manifoniendo su propia ley Pero la vida es bastante dura Ya te la duda la más temuda Pero la vida es bastante dura Vete a la mierda madero cabrón ¡Gracias! 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 Pero la vida es bastante dura Ya te la duda, nada más te duda Pero la vida es bastante dura Vente a la pierna, tú eres cabrón La gente ya se conforma con lo que les toca vivir Ya no buscan soluciones, están aquí para sufrir Buscan la gracia divina, buscan su salvación Piensan que toda esta mierda la regalará a su maldito Dios Pero la vida es bastante dura De la vida es bastante dura Pero la vida es bastante dura De la vida es bastante dura De la vida es bastante dura Perros, guardianes, de la orden y la ley Asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, de la orden y la ley Asesinos, a sueldo, abuso de poder Perros, guardianes, de la ley Todo ha pasado el tiempo desde la primera vez Que con mis ojos contemplé la crueldad La crueldad impuesta porque se supone que En esta vida verán por nuestra seguridad Sus sucia hermanos estrellaron en mi piel En este momento de impotencia jamás olvidaré Ahora tengo claro de qué lado estáis Y la respuesta que quiero que tengáis Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior Y con todas mis fuerzas os deseo llorar Y con todas mis fuerzas os deseo llorar Levantan bien Cuatro, tu cara de celno Dejo que el perro de la ley Póveros ya actuamos a fuese domesticado Al fin y al cabo es para lo que te han educado Responde con ladridos a sus silbidos Dejaré claro que siempre pueden contar contigo Y te canta el siempre el perrito más fiel Que no piensen que hay algo que no vas a ver Ladra perro, ladra, capta su atención Y sigue sembrando odio a tu alrededor Sigue sembrando odio, sigue sembrando rencor Dejanos aún más claro que solo hay una solución Patitos de asesinos, perros del estado De corazón ladridos, soy suro, bastardos Siento de corazón, odio, asco y frustración Algo que me quema la piel Cuarto tu cara de cerdo Tengo que ver, perro de la ley De liaison de a los versículos Malditos asesinos, perros del estado De corazón lo digo, soy su defensa Nuestra rabia contra vuestra esporra Nuestra frustración, nuestra victoria Y decir que el miedo desaparece Y observar que su palito crece Nuestra rabia contra vuestra esporra Nuestra frustración, nuestra victoria Así que el miedo desaparece Casi el miedo desaparece No se pensamos, ni un porinconcretir ¡Idi! 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 ¡Idi!